Bueno, estamos con Yamira Guerra, que está actuando por todos lados, compositora, cantante. ¿Cómo estás, Yamira? Todo bien, todo bien por acá, Pedro. Bueno, contame, contame. Hace poquito hiciste un cover muy conocido de Marc Anthony. Sí, sí. En realidad es de Juan Gabriel el cover. Hay una versión de Marc Anthony, pero sí, sí, hace unos días lo estrenamos. Así que lo pueden ver en todas las plataformas digitales. El otro día te veíamos actuando allí en el general, en el barrio general de Colonia del Sacramento. La rompieron todo allí con tus músicos, con tu gente. Contame de qué va la actividad, porque seguramente empiezan a salir actuaciones. Y bueno, hay también un canal de YouTube para invitar a la gente para que te escuche. Sí, bien, bien. El canal de, bueno, está mi nombre, Yamira Guerra. Y ahí estamos subiendo un poco de lo que es covers y, bueno, contenido un poco más producido. O sea, con tema más productor. Pero después sí tengo un grupito, es con una guitarra, mi compañero es Manuel Callero. Y bueno, sí, nos estamos moviendo medio que por acá por Colonia. Es un proyecto chiquito. Tenemos un par de gemitas. Sí, de a poco se va haciendo. Contame también de todo lo que tiene que ver con tu comienzo. ¿Cuánto hace que empezaste a cantar? ¿Cómo te pintó? Más o menos cuando a los 18 empecé. Empecé ahí a los 18 a lanzarme ahí sin tener mucha idea de escenario ni nada. Pero bueno, fue surgiendo y bueno, ya me he hecho un lindo recorrido. Ya ahora lo estoy disfrutando un poco más, la verdad que... ¿Qué tipo de música podemos escuchar si nos metemos en tu canal de YouTube? ¿O qué tipo de música es la que a vos te gusta hacer en el caso de que haya gente que te quiera contratar o quieran, bueno, contactarse contigo? Bueno, la verdad que tengo un repertorio bastante variado. Me encanta la música y canto de todo, ya sea en baladas, cumbia, murguita. La verdad es que en inglés, portugués, también tengo bastante versatilidad y se puede escuchar de todo un poquito porque nos gusta y bueno, hacemos variado. Aparte sé que estuviste en algún boliche, en algún lugar de Colonia del Sacramento. ¿Hay que hacer tipo de repertorio internacional? Sí, sí, o sea, lo que es acá en Colonia del Sacramento, sí, el repertorio que tenemos es, sí, Julieta Venega, Gilda, es un poco más español, pop, pop, sí. Yamila, espectacular, contame, ¿qué contacto, cómo hace la gente para contactarse? ¿Tienen Instagram, tienen canal de YouTube? Tenemos Instagram, el dúo que tengo acá, este proyecto, nos llamamos Alma de Diamante, tenemos una página en Instagram, nos pueden buscar. Y si no, pueden entrar directamente a mi Instagram, Yamila Artista, y bueno, también Facebook, como Yamila Guerra, ahí pueden ver un poco de contenido. También les puedo dejar mi número, que es 092-37-5584, y bueno, ahí contactarme y... ¿Por contrataciones? ¿Cómo es el celular? 092-37-5584. ¿Canal de YouTube, cómo te buscamos? Yamila Guerra, ahí está todo. Gracias. Gracias.